Este jueves 17 y 18 de noviembre vamos a reunirnos en Yaganes y vamos a tratar sobre las intoxicaciones en niños y adolescentes. Este curso forma parte del curso de formación médica continua que dicta la Sociedad Argentina de Pediatría, filial Tierra del Fuego, y que otorga puntos para certificación a los pediatras, para certificar su especialidad. ¿Quién es la persona que va a dar la charla? Bueno, tenemos como invitada a la doctora Marcela Regnando, es una pediatra que viene de Puerto Madryn. La doctora es especialista en pediatría y va a hablarnos sobre intoxicaciones en niños y adolescentes. Sabemos que este tema es muy importante, por eso lo hemos elegido para incluirlo en nuestra agenda de formación. Las intoxicaciones son frecuentes en pediatría en niños y en adolescentes. Y cuando nos referimos a intoxicaciones, hablamos de intoxicaciones por alcohol, intoxicaciones por monóxido de carbono, las intoxicaciones diarias que se producen en el hogar, que son inevitables. También. Y esto va a ser dirigido únicamente a profesionales. Bueno, esto está dirigido al equipo de salud. En realidad, por los temas que se van a tocar y porque se va a hablar del abordaje inicial del intoxicado, están invitados a participar el personal de enfermería, los agentes sanitarios, los médicos generalistas, pediatras. Bueno, la inscripción es gratuita y se va a realizar en el lugar el día jueves 17. Vamos a iniciar la jornada aproximadamente a las 12 del mediodía. Entonces, bueno, a esta hora estaremos... El jueves vamos a trabajar todo el día y el día viernes va a ser hasta las 3 de la tarde, más o menos. Lo importante es que en estas jornadas va a disertar la doctora Reignando y también la doctora Emma Matorra, que nos va a hablar del aspecto legal con la nueva legislación. Y van a participar también los residentes del hospital regional presentando casos clínicos.